La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Génesis 3.8 El hombre Adán y su mujer Eva se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto Y en Juan 1.48 le dijo Natanael ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo Cuando estabas debajo de la higuera, te vi La reflexión de hoy se titula No se puede escapar de la mirada de Dios En un pueblo del sur de Francia donde ocurrió un despertar espiritual alrededor del año 1800 Un aldeano contó lo siguiente Cuando joven me sentí muy intrigado por lo que sucedía en el pueblo Temprano por la mañana y tarde en la noche Hombres y mujeres iban cada día en pequeños grupos a un claro del bosque Decidí ir a ver si lo que me decían era cierto El predicador habló detalladamente sobre Adán Ese hombre que huyó de Dios y se escondió detrás de los árboles del huerto de Edén Súbitamente exclamó Aquí hay alguien escondido detrás de un árbol Alguien que se imagina que Dios no lo ve Y que se niega a hacer la paz con él Emocionado pensé que el predicador me había visto y se dirigía a mí No podía huir y convencido de ser un pecador perdido Me derrumbé detrás de mi árbol Suplicando a Dios que tuviera compasión de mi pecador Mi amigo, es imposible escapar de la mirada de Dios Él sabe todo sobre nosotros y un día tendremos que rendirle cuentas Pero Dios nos ama tal como somos Y desea establecer con todos los que se arrepienten Una relación de confianza basada en el perdón Entonces la paz echará fuera el temor y la culpabilidad La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!